Hola, bienvenidos, aquí estamos en muy buenos días, tenemos un nuevo en nuestro programa. Para empezar, tenemos a un señor que no se llama Jorge Barón Televisión. Él no se llama Jorge Barón Televisión. Él se llama, apuntenlo, tomen nota en sus curiosidades, se llama Jorge Barón Ortiz. ¿Sí? ¡Amén! De Ibagué, Tolima, aquí está. Hola, Jorge. Hola, Jorge. Bienvenido, Jorge. Los recibimos con mucho entusiasmo. ¡Exacto! Jorge Villain, ¿qué más ha habido, Jorge? ¿Qué ha habido? Bien, afortunadamente, ahora con RCN. Ahora con RCN, que es lo que vamos a contar. Una cosa ahí muy rara. Estamos viendo desde hace algunos días unas promociones muy bacanas, todas modernas, de Jorge Barón. Sí, sí, sí. En lo que se viene a partir de este sábado, es decir, a partir de pasado mañana. El show de las estrellas recargado. Recargado. A partir de las 8 de la noche. A partir de las 8 de la noche. Miren, miren, una de esas, de una de esas. Si que corre por sus venas, mezclar varios géneros es su especialidad y anima sus propias fiestas. ¿Y a quién esperaban? ¿A DJ Chiesto? ¿O a Walt Sin Cré? ¡Seguimos! O para... Soy Barón, Jorge Barón, y quiero invitarlos a el show de las estrellas, aquí, por RCN. El show de las estrellas recargado. Estreno sábado 6 de mayo, 8 de la noche. ¡Astroentusiasma! ¡Astroentusiasma! No, de mí. El compromiso, Jorge, es que nos... Don Jorge, lo decimos en la televisión todos, Don Jorge, Don Jorge. Pero hay un cariño ahí de hace muchos años, Jorge, que nos cuentes qué es lo que vamos a ver en este nuevo show de las estrellas. Efectivamente. Pues continuaremos con esta gira que adelantamos por todo el territorio nacional. Ya grabamos el primer mes de programas en la ciudad de Medellín. Lo hicieron hace un par de días. El pasado 30 de abril, efectivamente. ¡Oh, qué bien! Con un lleno a reventar en la capital de la montaña, con la presentación de artistas antioqueños, artistas de gran éxito en toda Colombia. Tenemos, por ejemplo, para el estreno la presentación de Areli Senao, la reina de música. ¡No, no, 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 nada más! Y un artista samario estupendo, Alejandro Palacio, con música vallenata. Mucho vallenato. Sí, vallenato rico, ¿no? ¡Qué maravilla! Además, además, además tenemos comediantes antioqueños. Comediantes, ah, no, y allá que hay poquitos. Por Dios, la maravilla. Vaisanos suyos, además, ¿no? Bueno, pero esa es una de las novedades, ¿no, don Jorge? Humoristas en el show de las estrellas. Efectivamente, y dos co-presentadoras también antioqueñas. ¡Ah, no me digas! Rosa y María. En cada lugar, Rosa y María. En todos los lugares, una Rosa y María. En todos los lugares, una Rosa y María, sí. ¡No me digas! O sea, en cada lugar vamos a tener dos co-presentadoras de la región. De la región. ¡Ah, muy bien! Con Hacendo Paisa, por ejemplo, las chicas que nos acompañaron en Medellín. ¡Cosso! ¡Ave María y todas esas cosas! ¿Cómo es, cómo es, Jorge? A ver, yo sí quiero ver cómo. ¿Él le da a María, cómo es? ¡Ave María, pues! ¿Cómo hablan de rico las paisas? No le dijeron, don Jorge, me la patadita de la buena suerte. A ti no te puedo dar la patadita de la buena suerte, porque a las mujeres no les damos pataditas. ¿Qué nos dan? A las mujeres les damos el besito de la buena suerte. El besito de la buena suerte. ¡Ay, qué rico! ¡Eso es el besito! ¡Qué rato! ¡Ay, María! ¡Por favor! No, no, no es que este viejo, pero perro yo la he echado. ¡No, no, 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 no! ¿Cuántos años con el show de las estrellas? ¡48 años! ¡Todos! ¡48! Arrancamos el 24 de mayo de 1969, con Emeterio y Felipe los Tolimenses, nuestros primeros invitados. ¡Qué maravilla! En esos primeros programas tú hacías de embolador, te disfrazabas, todo eso. ¿No te volviste a disfrazar, Jorge? Ahora vas todo elegante, así con el rayetista y todo que tenés puesto y te disfrazabas. El problema es que en esa época no tenía recursos, tenía solamente un vestido. Y para suplir la falta de vestuario, entonces caracterizaba un personaje de la vida nacional cada ocho días en el programa. Entonces aparecía disfrazado de lustrabotas o de chef de cocina. Bueno, utilizábamos todos los recursos para poder salir en la televisión. Sí, eso es muy complicado. Se trabajaba de otra manera, era en vivo. En vivo y en directo. Como estamos en este momento, ¿no? Como estamos en este momento. Como estamos en este momento. Aunque en esa época eran hasta las novelas en vivo. Todo, todo en vivo. Y en blanco y negro, ¿no? Que viene el besito de la buena suerte ahora. Porque Jorge me lo dio hace muchos años. ¿Ah, sí? El besito de la buena suerte, claro. O sea, que sí funciona. Eso funciona, eso funciona. Sí funciona. Sí funciona. Tiene el toque ahí. No, pues, ¿cómo que funciona? Por esa tarima han pasado artistas como J Balvin, no Malú, no más una cantidad. Todos, todos, todos. Si no funcionan, entonces los que lo cantamos también. Aquí tengo una lista ahí. Aquí tengo una lista. Mire, está Johnny Rivera, J Balvin, Piso 21, Pasabordo, Shakira Juánez, también estuvo ahí. Todos han estado ahí. Muchísimos, muchísimos. Artistas internacionales también. Julio Iglesias, Rafael Rocio Durcal, Rocio Jurado. Bueno. ¿Qué quieren? No, no, no. ¿Quieren alguna otra cosita? ¿Qué otra ventana sería que llamamos? Una lunadita de mango. Sí, sí. Bueno. Bueno, Jorge, ¿estás emocionado o no? Sí, muy contento. De esta nueva aventura. Lógico que la tristeza todavía está por ahí al ladito, porque después de 48 años en el canal un hombre, por Dios. Sí, Leandro Guayao, Leandro Usa. ¿Cambió a partir de hace dos o tres días? ¿Cambió? Sí. Un cambio ahí, que no es tan mal que las cosas cambien, pero en esos cambios, en esos ir y si venir, y que la política, y que tal, y que tal, entonces Jorge Barón ahora está aquí. Pero acá te vamos a conseguir mucho. No, aquí estoy feliz, estoy feliz, por Dios. Pero Leandro Usa un poquito. La gente ha sido fantástica. Don Jorge, ¿va a ir a todos los rincones del país, así como lo ha hecho estos 48 años? Ya llevamos más de 600 municipios visitados con el show de las estrellas. ¿No 600 años? ¿Dijo municipios? ¿Municipios, sí? ¿600 municipios? Exacto. Y vamos a continuar con ese recorrido ahora. ¿Cuál es el municipio más lejano desde Bogotá para ir con el show de las estrellas más difíciles? Pues hemos estado en Leticia, Amazonas, en Itú, en el Baupés, en San Andrés, naturalmente. Bueno, y por fuera también, en el exterior. Fuimos a Londres, estuvimos en Roma, Italia, en Madrid, España, cinco veces en México, en el Distrito Federal. Y para allá la producción sí es mucho más difícil. En Venezuela, en Argentina, sí. Con artistas colombianos que llevábamos desde acá. ¿Hay algún sitio al que le hubiera gustado, le gustaría ir y no ha podido ir todavía? No, hemos ido a todos los sitios. Llevamos más de 600 municipios, lo decía ahora, y todos los departamentos de Colombia los hemos visitado. Y las ciudades capitales también. Todas las capitales las hemos visitado. Así es que no. Todo chuleado. A todos los lugares ya chuleados todos. Vamos por la segunda vuelta, ahora que llegamos a la gente. Ya vamos como en la sexta vuelta a Colombia. Sexta vuelta a Colombia, que se resume así, mire. Su filosofía es llevar esperanza y alegría. Por eso sus palabras son oraciones que marcan la fe de un pueblo. ¿Y a quién esperaba? ¿A Gandhi? ¡Entusiasmo! ¿O a Pablo Coelho? ¡A Buito para mi gente! Soy varón, Jorge Varón. Y quiero invitarlos a el show de las estrellas, aquí, por RC. El show de las estrellas recargado. Estreno sábado 6 de mayo, 8 de la noche. ¡No, no, no! ¿Y van a seguir bañando gente? ¡Claro que sí! El agüita para mi gente no puede faltar. Entre otras cosas, Jorge, contemos, porque yo vi unas fotos del montaje enorme que hicieron en Medellín para grabar ahorita este fin de semana. Sí. Y les cayó un aguacero. Ajá. Y yo pensé, pues, si son de malas, ¿cómo van a hacer este montaje y esta cosa tan enorme y les cae un aguacero? Bueno, luego el espectáculo fue sin una gota de agua. Ah, buenísimo. ¿Sí o no? Es que en Medellín no podíamos echar agüita por disposiciones de las autoridades. Entonces San Pedro suplió al agüita de los rameros. La necesidad. Se unió a la producción, San Pedro. Y nos echó agüita. Hasta que nos tocó decirle, San Pedro, por favor, no más agua. Porque definitivamente necesitamos mostrar este espectáculo no solo a la gente de Medellín, sino a toda Colombia. Y que lo puedan apreciar a partir del próximo sábado a través de RCN. Sábado, 8 de la noche, aquí a través de nuestra tele, que es la invitación que hoy les estamos haciendo. La invitación que les hemos venido haciendo durante casi un mes ya, contándoles lo que se viene con Jorge Barón. Por Dios. En las noches de los sábados aquí en nuestra tele. Algo espectacular, Jota. Algo espectacular. ¿Creías tú, Jorge, que eras un muchachecito flaquito cuando llegó a la televisión y todo? Sí. Digamos más pobre que la rata. Llegó, él ha contado muchas veces. Conocemos su historia. ¿Pensabas que esto iba a durar tanto? Pues sí. Definitivamente, mientras Dios me dé vida y salud, ahí estaremos hasta el último momento. Bueno, yo le voy a hacer, le vamos a hacer varias preguntas breves para que nos las cuentes. ¿Qué ha sido lo mejor de todos estos años? Haber permanecido 48 años vigente en la televisión. No tiene clarísimo. ¿Y lo peor? Lo más difícil, lo que me hicieron en el Canal 1, la Autoridad Nacional de Televisión. Ya pasó, ya pasó. Ya pasó, pero de todas maneras. Ya déjalo ir, Jorge. No, sí. Está dolido, está triste. Fue injusto lo que hicieron conmigo. El cumplidor número uno en la televisión durante 48 años pagándole anticipadamente a los entes que rigieron la televisión durante todo este tiempo. Enfrentamos las crisis más grandes que ha tenido la televisión, como por ejemplo el apagón del 92, la aparición de los canales privados. Y siempre estuve ahí al frente, poniéndole el pecho al Canal 1, luchando por ese Canal 1, por ese canal público. Entonces el trato que me dieron al final, no lo esperaba, definitivamente. Pero estás aquí. Mira, afortunadamente estamos aquí en RCN, hombre. Está aquí, está aquí muy sabroso. Yo se lo puedo contar. No, además usted me lo comentó hace 15 años. Hace muchos años. Ese show de las estrellas debe de estar es aquí en RCN. Y veamos. Cosas que pasan. Mira. Las cosas que uno dice. Jotas que tú sabes. Es que el poder de la palabra, Jota. A veces uno dice las cosas y no cree que van a pasar. Bueno, dije que íbamos a hacer unas cuentas corticas. Otras preguntas, sí. Sí, hágale. Un artista que usted diga, me la paso en contacto con él y ha sido agradecido conmigo toda la vida después del show de las estrellas. Pues era... Celia Cruz. Celia. Muy querida conmigo, si hasta el último momento. Estuvimos en contacto con ella. Y los artistas nacionales, naturalmente. Raúl Santi. Todos muy queridos. Gali Galeano. Son grandes amigos míos. Ahí está. Cuéntenos una historia de trocha, don Jorge. De esos caminos difíciles en que iban camiones y camiones y usted liderando una caravana para llegar a un municipio y llevarle música a la gente. Claro. En alguna oportunidad cuando hicimos un reportaje turístico en el Guainía, íbamos navegando por el río Orinoco. Y aparecieron los delfines rosados. Ay, qué belleza. Que poco se pueden ver y se pueden fotografiar. Y aparecieron cuando iba en la chalupa y de inmediato tomé el micrófono. El camarógrafo comenzó a hacer unas tomas espectaculares con los delfines que realizaron pues su aparición en ese momento. Sus piruetas. Es una gran suerte. Nos dijo el lanchero, por Dios, eso nunca ocurre. Y entonces hice mi reportaje con el marco de los delfines rosados. Muy de buenas. No nos dimos cuenta por la emoción que ya pues estábamos en el atardecer y ya comenzaba a entrar la noche. Nos quedamos pues totalmente a oscuras. Fuimos a prender la lancha porque hubo que apagarla para que los delfines no se ahuyentaran. Y no nos prendía la lancha. Finalmente prendió. El lanchero pues no hallaba cómo poder arrancar y no tenía luz. La lancha no tenía luz ni nada. Pensé que había llegado el momento. Era el momento final. El momento final. Por fortuna ese lanchero, por Dios, increíble el tipo. Conocía de tal manera la ruta y el río y pudo llegar hasta el lugar donde... Hasta el puerto. Hasta el puerto, sí. Eso fue en Puerto Inírida. Hasta donde está la bella flor de Inírida. La flor de Inírida. La flor de Inírida. Le quiero recordar una cosa, Jorge, y esto para las próximas jornadas. Hay dos clases de lancha. Sí. Las que no prenden. Sí. ¿Sí? Hay unas que... ¿Cómo, cómo? Y no prenden. Y las que prenden y cuando uno está adentro, bien adentro, se apagan y no vuelven a prender. Y no vuelven a prender. Que uno necesita un lanchero como el que usted tenía. Solo hay esas dos clases de lancha. No busque otra que no hay. Sí, señor. Don Jorge, un artista que le gustaría tener en su tarima. Ahorita, reciente. Ahorita. Nuevamente. A Shakira. Que la tuvimos cuando ella comenzaba su carrera musical. Le dimos el besito de la buena suerte. Y fíjese usted. ¿Cómo le ha divertido? ¿Cómo le ha divertido? ¿Cómo le ha divertido? Yo ese besito ahí no te lo voy a pedir. Ese besito funciona. Pues para las muchachas. Yo no lo voy a pedir, lo voy a exigir. A Laurita le dimos el besito. A mí me dieron el besito hace mucho, San. Hace mucho, San. Y le funcionó. Pero a usted le podemos dar pataditas, J, si quiere, con mucho gusto. No, yo también le puedo dar una patadita. No, yo también le puedo dar una patadita. Esas ya me han dado. No, no, no. Yo tenía buena suerte y me gané el Gaitán aquí en muy buenos días en alguna oportunidad. Eso también. El Gaitán también funciona. Pero nada, lo que sí sabemos es que a partir de este sábado, a las 8 de la noche, llega a nuestra tele el show de las estrellas. Sus patadas son tan famosas que han recorrido el mundo entero. ¿Y a quién esperaban? ¿A Jean-Claude Van Damme? ¡La patadita de la buena suerte! ¿O a James? ¡Papadita de la buena suerte! Soy varón, Jorge Varón. Y quiero invitarlos a el show de las estrellas aquí, por R.C. El show de las estrellas recargado. Estreo sábado 6 de mayo, 8 de la noche. ¡Le enusiasmo! Eso. Pues saca usted la invitación, ya que más hacemos nosotros. Espera el sábado. Pero usted la invitación. ¿Con qué cámara está, don Jorge? ¿Con esta? Con esta. Ahí está. Don Jorge, adelante. Recuerde, el próximo sábado, a las 8 de la noche, aquí por R.C.N., estaremos con el show de las estrellas totalmente renovado. Arely Senao, los humoristas de R.C.N. Radio de la ciudad de Medellín. Alejandro Palacio y muchas, muchas atracciones más en el show de las estrellas. ¡Con mucho entusiasmo! ¡Qué gracia, don Jorge! Muy amable hombre. Y todos los éxitos. Ahí va nuestro abrazo de buena suerte. Un abrazo.